En nuestro municipio se socializó con los alcaldes del área de influencia del proyecto Circuito Vial de los Embalses, el estado actual y los avances que se llevan a cabo en esta importante intervención. Vinimos a presentarle a los alcaldes del circuito el grupo estructurador del proyecto, o sea el equipo que va a hacer la estructuración técnica, legal y financiera para que los conocieran, supieran el cronograma de trabajo y todas las ayudas que nos podemos brindar entre las instituciones con el fin, insisto, de tener al final un buen proyecto bien estructurado, bien diseñado y por supuesto bien ejecutado y bien mantenido en el tiempo. Tenemos ya contratado el estructurador que se va a encargar de hacer el análisis del proyecto, también tenemos ya contratado el estudio de valorización que va a empezar a trabajar ya formalmente en la próxima semana y tenemos también adelantado un estudio de fábricas para recoger la información técnica del proyecto. Hoy revisamos con los alcaldes que vamos a hacer un proceso de socialización con la comunidad, esperamos que desde la tercera semana de junio lo hagamos, pues para tener ya, podemos acercarnos a cada una de las personas que van a disfrutar de este proyecto y contarles ya con el detalle qué es lo que vamos a hacer y los cronogramas y las tareas que vamos a cometer. Con este circuito vial serán beneficiadas más de ocho cabeceras municipales y se intervendrán aproximadamente 200 kilómetros, mejorando la calidad de vida de la comunidad y la afluencia de visitantes a estos municipios. Es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que requiere una estructuración seria, con cienzuda, venimos trabajando desde el año anterior con FONAE, con el Gobierno Nacional y con recursos de la Gobernación de Antioquia por más de 6.300 millones de pesos, queremos estructurar un proyecto que deje a toda la comunidad de embales con la completa tranquilidad, de tener una vía en buen estado, con un mantenimiento permanente y con un concesionario que se encargue durante 20, 25 años, es producto de la estructuración que estamos haciendo, de garantizar que todo el turismo que hoy en día tiene esta zona de los embales se replique en los demás municipios, no solo en Guatapey y El Peñol, sino también en Alejandría, en Concepción, en San Rafael y en San Vicente. Pues yo creo que sin duda es el proyecto más importante de los últimos años de la región, porque gracias a la iniciativa conjunta de los alcaldes, todo el tema de unión que se percibe en esta región y de trabajo conjunto, permite que se puedan desarrollar proyectos entre todas las administraciones, porque son proyectos supramunicipales, o sea, trascienden el alcance de una sola municipio. Con eso en mente, con el apoyo de los alcaldes, el apoyo de la gobernación y la estructuración con el gobierno nacional, pues el beneficio para la región será el incremento de sus potencialidades turísticas, agropecuarias, una mayor inversión en la zona y todo lo que una buena vía trae, que es, a través de unas infraestructuras adecuadas, traer el conocimiento, el desarrollo, la inversión. Son muchos los municipios que serán beneficiados con este proyecto y solo esperan con ansias la culminación de este gran circuito vial. Muy, muy satisfecho nuevamente de escuchar los avances que ha tenido este gran anhelo de todos los municipios que hacemos parte del circuito vial de los embalses y bueno, o sea, hoy nuevamente trazamos la hoja de ruta a seguir para que este sueño de quienes habitamos este territorio se haga una realidad.